¡Híjole! ¡Ay, me moví un carajo! ¡Ay, no! ¡Es solo vi a Nick y a Cris! ¡Córranse! ¡Me muero! ¡Aaah! ¡Me muero! ¡Para, no me muevas, Cecilia! ¡Avisale cuando vas! ¡Gonzalo, sacá foto! ¡Gonzalo! ¡Vos eres! ¡No! ¡Y tampoco! ¡Yay! ¡Ay, ahí está quien nos firmó el otro día, sí, sí! ¿Dónde está? ¡Ah, ni está! ¿Y ese no es? ¿Ese va a triste nuevo? ¡Ay, loco no vino ahí! ¡Bajen de una! ¡Nos recagaron, vos! ¡No vino, no vino! ¡No creo que está ahí! ¡Sí, son ellos! ¡Son todos ellos, pero ella no! ¡Pero la niña! ¡Por la niña! ¡No va a venir ahorita! ¡Muy bueno! ¡Alor! ¡Viene el labio todavía! ¡Yo digo que esta venía! ¡Flexión! ¡No siempre hacemos! ¡No! ¡No! ¡Viene manejando, viste! ¡Estoy podrida la camioneta! ¡Veamos! ¡Vamos! Estamos escuchando... ¡Vaba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ay, te juro que todo me va a ganar! ¡Ay, te juro que todo me va a ganar! ¡Muy piscinica! ¡Esto lo guanto! ¡Tipo la música así de fondo! ¡Es que son las nubes ya! ¿Dónde viene más? ¡Sí! ¡Sí, obvio! ¡Viene Ananis! En esta camioneta viene Ananis ¡Ay, qué gozo! ¡Ay, qué gozo! ¡Uy, qué brazura! ¡Viva Cris! ¡Ya estoy enfocando! ¡Ay, cállate perro! ¡Ay, mi derecha! ¡Echa para ahí! ¡No te pierdas de distraído! ¡No! ¡Ah! ¡Ato! ¡Ato! ¡Sale la Diosa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué dices? Que va a tocar Han en el papel. Si ves a... si la ves... Yo no la distingo de acá, te digo, por eso. ¿Quién va a tocar a Chen? Entonces deja. No, vas a gastar suerte al pie. Sacala después con el... No, estoy con ella. No, estoy con ella. ¿Se ve? No, estoy con ella. ¿Aquí? No, no, no. A ver, hiciste comproa... Sí. Ah, yo hubiera en el terminal. A ver, hice esta. ¿Hace y estaba sabiendo? Sí. Te comproa un sobre para atrás. ¡Cállense! Sí. ¿Dónde sacaste... Ah, justo se vea de la punta, ¿no? Ah, limpia. ¿Salió? Bien. ¿Cuántas fotos sacaste más de las escenidas? Como veinte. Veintiuno. Está bien, onda. Veintiuno. Está total de agarrar varias. Otras exclusivas. Ay, me voy a dar un wake-up. ¿Qué le importa, hija? No, 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 no. Acá todo en la cama, acomodatela. Ahí va. Vamos a sacar mal andres, a grande. Ahí va, así. No le da nada a mi hijo, porque no le da nada. Me luchan las pelotas y después no la puedo conocer nada. Qué imbécil. Ahí está. Está, pasa el jabón o la tapa del todo. No solo como la cabeza. No me mueva el alambre. Viste que desesperación te da. ¿Qué? ¿Qué? Está. No solo como la cabeza. No solo como la cabeza. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Me dice una de nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La estrella está agarrada, la rija. No, no. No, no, no. No, no. ¿La cuarta? ¿La cuarta? A mí la octava. Es que a todo el mundo le tocó por ahí. Sí, a mil a nueve, así que... Lo mínimo que no es con la cuarta. Hay gente también le tocó cuarta. Mínimo, no sé, se han invitado, no sé. Yo ni idea, nadie le tocó. Le pete un bicho en el ojo. Me va a reír, boluda, que se me mueve la cama. Cecilia. Estoy desprezada acá. No se preocupe, la vamos a ver. A ver si que se escondió. Se escondió atrás de ese cierre justo. Ahí está. Me interesa un cachito. Ay, 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 ay. Ah, no podés andar. Ahí. Ahí atrás. Me tendría que apoyar. No. No, pero te tapas a ramas. No lo he tratado de hacer desde hoy. Ahí, la verdad, no hay que tapas. Estoy parado, tía. No. Me lo sé. Me lo sé. No. Me lo sé. Me lo sé. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Gordo! ¡Salí de ahí! ¿Dónde está esta? ¡Está sentada! ¡Ah! ¡Ahí va a cerrar esa! ¡Ahí viene! ¡Pisado! ¿Otra vez? ¡Ahí viene! ¡Pisado! ¡Ahí está! Sí, pero es que pasa que... ¡Es una batería, ¿no? ¿Qué? ¡Es una batería, ¿no? ¡Es una batería, ¿no? ¿Qué? ¡Es una batería! ¡Ah! ¿Cómo te llamaron? Sí, con mi padre. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No lo sé todo, Cecilia! ¡Basta! ¡Me puedo, mi padre! ¿Por qué me tienes, tío? ¡Mierda! 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 Lo sé todo! ¡Me peux, yo, no! ¡Mierda! ¡Esa parte tuvo un puro! ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa si ustedes se acuerdan de la discómbita? No, pero también tengo los conceptos de eso, no, no. No, pero también tengo los conceptos de eso. 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 Romper los pelos Pero es que quiero curgar la cámara O me quiero agarrar al menos ¿Puedes tomar un pochito? No lo apretes más No se ve así Se esconde de vuelta ¿Ya quiero ver Tobía? A las horas yo también pude entrar ¿Qué? ¿No viste? ¿Cómo? Dale Es que no, en serio, no es por mí Te juro que aparte mis amigos no pudieron entrar Está bien Está bien No, no hay igual, muchas gracias Está en la del baterista, ¿no? ¿Eh? Está en la del baterista, ¿no? Sí Sí, 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 está Tipo, se esconde De hoy está que se va a aparecer costado ¿La ves? Está bien en la esquina, a la derecha Tipo ¿Como hoy? Ah, echa la vista Está de espalda, ¿no? Sí La pierna Ahora no la veo Está de espalda Está de espalda I love you I love you too I love you too Ahora la puse más polenta Hoy estaba re... Sí, es que por eso están ensayando Hoy estaba cantada Y se escuchaban los instrumentos Y ella no Dice que estuvieron ¿Sí? Salió, no, ya no ¿Ves donde es Blue Fans? Salió, no, ya no No, ya no Que se acabó en el hotel Ah, y hoy Estamos así Entramos al hotel y todo Hablamos con Andrés Que es el director de la guarda Y habló con este Que al final Recuerdo con Cristina Y a veces puede hacer algo Porque no conocía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Tenemos que gritar algo en conjunto No sé qué Pero algo en conjunto Para que lo escuchen Tenemos que gritar Hoy en 5-0 Además de Yo grito Estoy dispuesta a crear una fónica Cuando canten No tome un silencio Por favor Vamos a ver Let's go Cuando se me atrapa la risa recién, ¡ay! ¡Increíble! Una risa tenía, ¡ay! ¡Que moriría! Ay, ¿por qué se reía? No sé, ni idea. Esto es un tiempo, pasa con esta risa tan particular. Esto es un tiempo, pasa con esta risa. Es un tiempo, pasa con esta risa. ¡Gracias! Ahí se ve que me conoces. Ahora se veía. Ahora se veía. Ahora se veía. ¿Ya para nada? No, hoy se veía mejor. Para ahí vamos, nada. Dicen que se va ahora al hotel. ¿Se va? Dicen que sí. No, a nosotros nos dijeron que se quedaba todo seguido. No. Pero seguramente ahí que nos hicimos amigos el día de quedarnos acá. Pero es obvio que después de acá se va. No vuelve más. Eso es seguro. ¿Mañana se va, viste? ¿Mañana? ¿A qué hora? Ay, no sé. De mañana, ¿sí? Porque tengo que tocar en Buenos Aires. Sí, por eso. Yo pensaba que iba de acá directamente. ¿Hay la hoja? Sí, esa maldita hoja. Me levanto más el brazo. ¿Qué? Las hojas de aquí. Sí, son las de adelante. Aparte tengo que subir pero no puedo mi brazo. Cuéntame. ¿Dónde estoy, Eva? Sí, sí. Sí, están desde hoy, las tengo que esquivar desde hoy. Después esto tiembla tanto. Ay, aparte, hagamos unos... Lo que pasa es que estuvimos desde hoy temprano acá, desde que llegaron, todo antes de llegar, estuvimos adentro. Sí, sí, no. Lo que pasa es que estuvimos desde hoy temprano acá. Ah, sí, sí. Ay, aparte, hagamos unos... Sí, sí, sí. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.